bienvenidos a la entrevista de france 24 en esta edición conversamos con eduardo suárez director editorial del instituto reuters que está aquí para presentar el digital news report 2024 un balance sobre el estado del periodismo muchas gracias eduardo por estar en la entrevista de france 24 un placer encantado de estar con vosotros me gustaría empezar preguntándole cuál es ese estado del periodismo cuál es la salud actual del periodismo bueno la salud del periodismo dependiendo de en qué países no es la mejor sobre todo pensando quizá en la gente que nos está viendo latinoamérica pues es un periodo muy complicado para el periodismo en muchos países de latinoamérica entre otras cosas y sobre todo por los políticos por algunos políticos en latinoamérica que han decidido poner a los periodistas en la diana con discursos muy tóxicos muy peligrosos pues en países como méxico como el salvador como guatemala y tantos otros no el informe que hacemos nosotros cada año cubre sobre todo cómo consumen las audiencias del periodismo no intentamos preguntar a la gente cómo consumen las noticias que es una manera muy distinta de cómo consumíamos las noticias cuando yo empecé a ser periodista hace 20 y pico años no que era una manera completamente analógica los periódicos de papel las televisiones analógicas ahora todas las audiencias en realidad se relacionan con el periodismo de una manera diferente todavía hay gente por supuesto que le cosas en papel o que ve la televisión analógica pero la mayoría nos relacionamos de una manera digital la mayoría en nuestros teléfonos que es lo que usamos siempre lo que tenemos cerca lo que tenemos en el bolsillo y eso pues introduce unos desafíos para los medios y para los periodistas añadidos no porque es muy difícil pues crear modelos de negocios sostenibles en esos entornos porque casi siempre tenemos algo en medio entre nosotros y nuestras audiencias que son plataformas digitales casi todas de eeuu con la excepción de tiktok y donde pues las reglas las ponen otros entonces eso hace que nuestro trabajo sea más complicado sigue siendo igual de fascinante igual de necesario pero pues pues nos cuesta más sacar adelante quizá proyectos periodísticos ahora pero sigue siendo necesario y tenemos que seguir intentándolo me llama la atención del informe el aumento en el consumo de noticias mediante vídeos en en las redes sociales sobre todo porque ha pasado esta mutación bueno es un cúmulo de factores no yo yo diría que el primero es que hubo una primera una primera ronda de redes sociales no twitter y facebook sobre todo que es una es una ola digamos que más o menos ha pasado sigue existiendo twitter sigue existiendo facebook pero son redes que cada vez usan más gente más mayor y que las usa de otra manera y hemos visto la emergencia de redes sociales un poco distintas de plataformas a veces ni siquiera se les puede llamar redes sociales que están mucho más basadas en el vídeo instagram por supuesto pero también tiktok youtube que es una red que viene de atrás o una plataforma que viene atrás pero que está teniendo un nuevo amanecer en los últimos dos o tres años y esas plataformas pues han pues fomentado el consumo de vídeo online la otra cosa que ha pasado es las generaciones más jóvenes la gente más joven que tiene ahora veintipocos años que se ha creado durante la pandemia y que se ha enganchado un poco a ese tipo de plataformas consume cada vez más vídeo a veces son vídeos cortos a veces son vídeos más largos pero casi siempre son vídeos que tienen que ver un poco con los intereses de cada uno a veces son periodísticos a veces no tan periodísticos y tienen que ver pues con cultura con historia con otro tipo de cosas que le interesan a la gente pero eso está influyendo en el consumo no significa que todo el consumo de noticias se hagan vídeo de hecho el año pasado preguntamos y la gente cuando pregunta si prefieren ver vídeo escuchar audio o leer noticias todavía la mayoría nos sigue diciendo que si tiene que elegir entre esas tres cosas prefiere leer pero lo que es verdad también es que la gente más joven el pues el porcentaje es mayor de porcentaje de gente joven que prefiere ver vídeos o que prefiere escuchar podcast entonces yo creo que eso nos está llevando a los medios a dirigir más atención y más recursos al vídeo y también al audio en cierto sentido porque el audio es muy importante sobre todo para periódicos que tienen todavía audiencias un poco envejecidas es la manera de llegar a gente más joven y también de llegar durante un tiempo pues generoso porque los podcast y tú te escuchas un podcast estás con el tipo del podcast 15 20 minutos y ese es un tiempo muy valioso en este mundo nuestro donde ojear las cosas a veces en redes o o lees un artículo medio minuto y luego lo dejas no estar 15 minutos con una pieza periodística tanto si es en vídeo como si es en audio es muy valioso algo que consuela a los que salimos en televisión también es que la gente sigue prefiriendo un humano que una inteligencia artificial es así si la verdad es que eso es así es verdad que todavía son es muy pronto no para tener un diagnóstico total no de cómo va a ver la audiencia este tipo de cosas y también tenemos que tener en cuenta que bueno pues el conocimiento que tiene la gente de la inteligencia artificial ahora mismo sigue siendo muy superficial pero dicho esto es verdad que preguntamos en el informe este año precisamente por eso porque queríamos saber incluso aunque sea una pregunta todavía casi hipotética queríamos saber hasta qué punto la gente está se siente cómoda con contenidos hechos por la inteligencia artificial o no y bueno la conclusión es que la gente sí se siente cómoda con que usemos la inteligencia artificial para cosas digamos internas traducciones transcripciones análisis de datos siempre que haya un humano al volante y este es un poco el asunto o sea si hay un humano al volante que revisa que se asegura de lo que es de que lo que sale está bien la gente en general se siente cómoda porque piensa que es algo que nos va a ayudar y yo creo que tiene razón es algo que va a ser una herramienta más ya lo estamos usando todos en distintas tareas luego el problema viene cuando le preguntas a la gente si prefiere si se siente cómoda con que hay un presentador sintético o sea si en vez de ser yuis es un yuis sintético hecho con inteligencia artificial parece que eso la gente todavía no le gusta tanto si es un presentador de audio como si es un presentador de vídeo eso eso no le gusta sobre todo tienen más problemas la gente con audio y con vídeo que por ejemplo con textos escritos por inteligencia artificial que se revisen resulta más incómodo con temas duros con temas de política de economía internacional que con temas más ligeros como deportes como pues yo que sé información de sociedad entonces parece que sí que hay unos parámetros que sí que son bastante claros y que coinciden casi todos los países la gente tiende a estar más cómoda siempre que haya un humano detrás que revise que se asegure y desde luego la relación que tienen las audiencias con los presentadores de televisión es muy personal entonces al menos a corto plazo yo creo que sí que el trabajo de los presentadores está seguro en este sentido y por ampliar el periodismo ha logrado convivir prensa radio televisión incluso internet van a ser las plataformas y los algoritmos al final donde termina el periodismo o se va a resistir el periodismo nunca se va a terminar obviamente no o sea es tan viejo como el ser humano no contar lo que pasa contar lo que tienes alrededor al final lo que importa ser útiles no a la gente que tienes alrededor a la a tu comunidad y ser útil significa también escuchar no por eso yo creo que el informe es importante porque significa escuchar exactamente qué quieren las audiencias del periodismo y tenemos que ser humildes tenemos que reivindicar el valor de lo que hacemos pero a la vez ser humildes y darnos cuenta de que a veces el periodismo que hacemos pues no llega de la manera que debería llegar a las audiencias porque pues a veces es muy negativo estamos viendo no en muchos países el problema de la gente que evita las noticias a propósito pues pues porque evidentemente la agenda informativa es muy complicada y pasan cosas muy terribles todos los días y bueno gaza y ucrania y la pandemia pero al mismo tiempo tenemos que intentar hacer un esfuerzo por contarlo de una manera que no sea que no abrume a la gente por ejemplo en españa no el porcentaje de gente que a que se siente abrumada por la cantidad de noticias se ha disparado en los últimos años 18 puntos de repente porque pues porque bueno todos estamos todo el rato enganchados al móvil es las alertas que recibimos a todas horas no es la cantidad de noticias no que de las que estamos rodeados se ha disparado en los últimos años no bueno tenemos que intentar ser un poco menos negativos cubrir la política de una manera que le llegue a la gente no no con la mera polarización de unos dicen otros dicen no todo eso tenemos que intentarlo no y es es complicado pero el periodismo nunca va a morir porque al final pues todos queremos saber lo que pasa a nuestro alrededor y bueno es algo que que nos concierne a todos pero bueno tenemos que intentar que eso llegue a las audiencias y de una manera que las audiencias lo asimilen se nos va acabando el tiempo pero me gustaría una última pregunta respecto a este optimismo que necesitamos qué modelos ves que dejan espacio y lugar para el optimismo actualmente en los medios de comunicación bueno hay varios modelos que sabemos que funcionan si hubiéramos tenido esta conversación hace 10 15 años el pesimismo hubiera sido mucho más grande aunque aunque no aunque no lo parezca pero hoy por hoy hay en todos los países hay medios que funcionan y medios que han conseguido encontrar un modelo de negocio y un modelo de también de relación con la audiencia no bueno por citar varios o sea en todos los países no en todos pero muchos de los países de mi informe tenemos ya un medio grande al menos en cada país que ha llegado a construir ha conseguido construir un modelo de suscripción rentable y con el que le va bien en españa tenemos al diario el país pues aquí en colombia tenemos al diario el tiempo y al espectador en argentina tenemos a clarín en eeuu tenemos al new york times es algo que ya sabemos que funciona y que es posible hace unos años pensamos que sólo lo hacía el new york times ahora ya hay periódicos en todos los países que han conseguido ese modelo pero luego también tenemos medios más pequeños que han nacido hace poco o hace menos años con el calor de internet y también hay medios de ese tipo digitales más pequeños que han construido un modelo rentable en españa tenemos el caso del diario punto es en cataluña está el caso de ara en en francia está el caso de mediapar y eso también tiene un valor no son medios más pequeños que vienen de abajo que vienen casi han nacido hace muy poquito 10 12 15 años pero son medios que ya están intentando y consiguiendo esos modelos más rentables y luego no cobrando por la información pero si hay modelos también que demuestran que también se puede hacer contenido en las plataformas contenido informativo en las plataformas sin cobrar por la información y financiándolo pues con donaciones a veces con publicidad de otra manera en españa tenemos un caso que está muy bien que es el el diario relevo que es un diario deportivo del grupo bocento aquí por ejemplo en colombia está 0 70 que es un periodismo como para gente más joven bueno hay modelos que funcionan y luego lo que también tenemos en muchos países y qué bien no son medios públicos que bueno el caso de france vancate es un modelo estupendo pero en españa pues tenemos el caso de rtv o de tv3 en cataluña o cataluña radio por supuesto en el reino indio está la bbc que es el paradigma y está bien que también funcionen esos modelos de medios públicos que sean independientes del poder político que es el riesgo siempre pero que tengan y hagan periodismo de calidad gratuito pues porque también en este entorno con tantos muros de pago y tantas suscripciones es importante que la gente que no tiene como para pagar una suscripción o que no la quiere pagar también esté bien informada entonces bueno hay modelos diferentes todos son válidos y bueno lo importante es un poco la esencia los estándares y que eso pues pues se conserve y se y se mejore no también con las herramientas de ahora las herramientas que tenemos en el mundo digital pues con esta mirada optimista llegamos al final eduardo suárez muchas gracias por haber estado en la entrevista de france 24 un placer estar con vosotros muchas gracias muchas gracias también a nuestra audiencia pueden seguir más contenidos como este en france 24 y france 24 puntocom nuestro bien más preciado es la confianza france 24 radio francia internacional y monte carlos dual y ya trabajan a diario en todo el mundo para ofrecerle una información libre independiente verificada y equilibrada que lucha contra la manipulación en 21 idiomas france media mondo ha obtenido el sello jornalismo tres iniciativas que certifica el profesionalismo y fiabilidad de nuestros medios de información internacionales con una puntuación de ciento por ciento la confianza no se decreta se merece y se cultiva gracias por su confianza liberté egalité actualité